Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de La Tebaida, departamento del Quindío. Vamos a hablar de un modelo bastante interesante de reconversión productiva ante la crisis cafetera. Una finca que fue café, café supremamente tecnificado, una finca con muy buenas condiciones productivas, pero llegó la arroya, llegó la broca y acabó con la parte productiva cafetera. Entonces se empezaron a hacer unos trabajos con mandarina, con naranja y llegamos finalmente al cultivo del cacao. Ahora volvimos a los años 60, 70, donde en esta zona se producía café y cacao. En las compras de café había un aviso que decía, se compra café, pasilla y cacao. Entonces, analizando los nuevos clones, analizando la nueva genética, analizando todos los factores productivos, se desarrolló un modelito bastante interesante para generar una cultura productiva a corto plazo, mediano plazo y largo plazo y así garantizar la sostenibilidad económica de este predio. Amigos del mundo del campo, hoy estamos ubicados en la finca Paraná con el fin de que ustedes conozcan un proyecto productivo de cacao. El Quindío, por tradición, ha sido cafetero. Nosotros tenemos esa cultura, por eso se llama caficultura. Pero hoy estamos hablando de cacao cultura, porque el cacao también es una cultura. El auge que ha tenido el cultivo en los últimos meses, en el último año, en los últimos años, ha sido muy grande. Tenemos dos escuelas. Hay una de cacao industrial o cacao de alta, contenido de manteca y cacao fino y aroma. Amigo, amigo agricultor que va a sembrar cacao, asesórese, pregunte, estudie, observe, visite, mire, vaya a la LUCER, hable con Fede Cacao, con el Consejo Nacional Cacautero, para que tome su decisión. Las decisiones en cacao son de largo plazo, porque es un cultivo permanente. Cuando usted tome su decisión, hágalo con cariño. Tenemos las mejores tierras. La parte marginal baja del Quindío, aquí donde estamos en Tebaida, es óptima, pero óptima para cacao. En esta finca tenemos sembrados 21.000 árboles, de los cuales 20.000 ya tienen riego. Riego, porque esta zona tiene baja precipitación en épocas de verano, fenómenos del niño o fenómenos de la niña. El riego se hizo inicialmente solamente para agua, pero como nosotros tenemos aquí establecida la tecnología de disolver los abonos como fertirriego, entonces montamos la fertilización por el riego. Nosotros aplicamos 4 litros por árbol en una hora. Ahí metemos la alimentación. Eso es lo que vamos a mirar, el desarrollo de esos árboles con una fertilización mensual y con un manejo especial. Para que ustedes vean que sí es posible, que es rentable, que es de alta producción y que esos clones de élite hay que manejarlos con mucho cuidado, hay que darles la alimentación necesaria para que genéticamente expresen su alta producción. Que hablamos de 2,5 a 3 toneladas por hectárea, cuando el promedio nacional está en 400, 500 kilos. Entonces, viendo estas cifras, viendo el cultivo, usted, amigo agricultor, va a tomar su decisión, va a hacer su cultivo, va a cuidar su suelo, va a cuidar su tierra. La tienen, es óptima, pero necesitan un empujoncito, que es el que les vamos a dar hoy. Esto no es del otro mundo, esto no es tan costoso, esto no es tan difícil. Tenemos el cultivo de sombra temporal de alta rentabilidad, en este momento tenemos el cultivo de banano, que está dando muy buenos ingresos. Tenemos sembrado el cultivo del sombrío permanente, que son cedro rojo de la India, acrocarpus. Entonces, eso es lo que yo los quiero invitar en el día de hoy, que le demos un vistazo a la finca Paraná de Álvaro Estrada Pérez. Bien, amigos del mundo del campo, ya estamos en el lote de cultivo de cacao en la finca Paraná. Aquí podemos observar un árbol de 18 meses, podemos ver su precocidad en producción. Tenemos aproximadamente 16 mazorcas en llenado y en maduración, y aquí podemos observar que tenemos floración, tenemos pepinos pequeños y tenemos frutos próximos a recolección. Esto es lo que nosotros queremos que ustedes vean, que sí se puede, que sí sirve, que el cultivo es rentable, que aquí no tenemos ningún problema. Tenemos este cultivo de banano, que es el primer docel, porque ustedes pueden observar, ya está sembrado el cedro rojo de la India como sombrío permanente. Él está sembrado a 10 por 10, este cacao está sembrado a 3 por 3, y el banano está en los surcos intermedios a 3 por 3. Entonces, la cuenta que hemos hecho es que con el primer racimo, con el primer corte de banano, libramos el árbol de cacao y libramos la mata de banano. Con el primer racimo, sin hacer cuentas muy alegres, ese racimo lo ponemos de 20 kilos, que aquí da más, y lo ponemos a 800 pesos kilo, son 16 mil pesos. Paga el colino del injerto de cacao y paga el colino de banano. Esa es la parte exitosa del negocio, es que tiene un retorno supremamente rápido. Nosotros con el primer racimo le estamos librando la inversión. Entonces, fuera de eso, lo otro valioso que tenemos es la formación de suelo. Nosotros con el desoje, con el destronque y con las podas del cacao, mire que estamos formando otra vez suelo. Suelos que habíamos agotado y acabado con una caficultura intensiva y tecnificada, como fue la del Caturra y después del Variedad Colombia. Ahora volvemos otra vez a tener formadores de suelos, como el banano, como el cacao y como el cedro. Yo quiero hacer una observación sobre este material y es la precocidad. Ahora, este es un material de 18 meses, de año y medio, de puesto en el lote, donde nosotros en el año y medio, en dos años, nosotros ya empezamos a tener casi que un kilo, porque aquí tenemos una conversión de 17 mazorcas por kilo. Si nosotros tenemos casi un kilo, quiere decir que nosotros tenemos mil plantas por hectárea, estamos hablando de que estamos muy cerca a una tonelada. En los dos primeros años, para el tercer año, que ya tenemos más ramas y tenemos mayor producción, podemos estar hablando de dos y medio. A los cuatro años podemos hablar hasta de tres toneladas, o sea que una plantación de cacao en cinco años tiene una producción estable entre dos y media a tres toneladas, que eso es muy rentable, a pesar de que tenemos también esta otra rentabilidad, que es banano. Nosotros aquí cortamos el 10% del número de plantas que tenemos por hectárea. Tenemos mil plantas por hectárea, cortamos 100 racimos por hectárea mensualmente. Esa es la otra rentabilidad que tenemos. Nos cuesta un poco el manejo porque cuando vamos a cosechar, a veces le hacemos daño a los árboles de cacao, pero ellos son unos árboles nobles y con la misma huasca del banano, les hacemos la cirugía para que vuelvan y peguen cuando de pronto abrimos un gajo. ¿Qué nos está demostrando en una finca que no tenía cacao? Que aquí está la forcipomia. La forcipomia es una mosquita, mosca, no es una abeja ni es un abejorro quien poliniza estos árboles. La poliniza es una mosca que se llama forcipomia. O sea que si nosotros tenemos buen cuajamiento es porque él es autopolinizable, él es autofecundador, pero además tenemos la mosca forcipomia haciendo el trabajo. A estos cultivos nos afecta un poco los comedores de hoja. Los comedores de hoja en la zona son muy frecuentes, tenemos vecinos cítricos. Esto fue cítricos. Aquí tenemos el confus piliginitus que es el picudo de los cítricos comiendo cacao. Tenemos el lorito verde que llega cuando tenemos estos crecimientos vegetativos que también tenemos que hacerle un pequeño control con insecticidas muy, muy nobles porque la mosquita es muy sensible a aplicaciones de agroquímicos. Este cultivo recibe muy poquito agroquímicos. Aquí podemos ver la manguera del riego. Aquí se ve negra con rayas blancas. Aquí llega el riego. Aquí le llega a él, si nosotros queremos, cuatro litros árbol en una hora o media hora con dos litros, dependiendo de la precipitación que tengamos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Eso es un ejercicio muy fácil. Nosotros debemos colocarle 80 milímetros a cada árbol en el mes. Entonces, en este momento estamos requetepasados, estamos hablando de 1.600, de 1.700 milímetros en este primer periodo del año, cuando en todo el año estamos entre 1.800 y 2.000. Esto es una alta precipitación. Tenemos suspendido en este momento la fertilización y el riego porque tenemos una saturación muy alta de humedad en el suelo. Entonces, en este momento tenemos en stand-by la aplicación de agua y de abono. Él se está defendiendo con lo que le venimos aplicando cada mes. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Respalda y garantiza DERCO. Señores productores y agricultores, muy buenos días. Nuestra empresa DERCO ha traído para Colombia la nueva línea de tractores de la serie E, tractores desde 50 hasta los 85 caballos de potencia. Tractores ideales para todo tipo de cultivos. Recuerde, amigo productor, Valtra, la innovación y renovación del campo en Colombia. Respalda y garantiza DERCO. Semilla de sandía híbrida Factor, distribuida por Semillas Arroyave. La historia de la siembra del cacao comienza como una opción alternativa a los cítricos que tenía la finca. Diversificar, ver cómo le podíamos sacar más productividad y nos entusiasmamos por la siembra del cacao. Se sembró el cacao y después de empezar a ver el crecimiento de él, nos dimos cuenta de que algo hacía falta para que produciera de una manera más efectiva. Y llegamos a la conclusión de que nos hacía falta un riego. Y un riego, ¿por qué? Porque el riego reduce los costos de producción y la mano de obra. Y aquí lo que se necesitaba era más efectividad en el cultivo. Y instalamos un riego aprovechando los tanques que nos quedaban de cuando esto era en café y teníamos el agua. Instalamos el riego y vimos la diferencia. En la expresión de las plantas, al usar el riego y utilizar los abonos por el Ferti Riego, nos dimos de la efectividad de él. Y estamos muy satisfechos con los resultados. Todo el mundo nos decía al principio, no, eso no da resultado, eso es muy costoso, es muy difícil de implementar. Y la verdad que no, eso no es tan difícil. La ramada que tenemos aquí es una ramada básica, hecha en guadua, con tejas de toda especie porque tiene terní, tiene zinc. Lo utilizamos lo que teníamos a la mano. Y eso nos da el resultado que necesitamos. Una vez que empezamos a implementar el abono a través del riego, vimos el comportamiento de las plantas y es totalmente diferente a sin el riego. Nosotros tenemos un plan de abonamiento mensual, el cual se hace por etapas en lotes. Lo tenemos loteado, tiramos el abono al lote número uno, termina el abono, en ese lote se cierran las llaves y así sucesivamente hasta terminar todos los lotes. Un proceso que dura para abonar 20 mil árboles, unas tres y media, cuatro horas. Eso me reduce a mí tiempo de trabajo, me reduce mano de obra, costos, porque cada día es más difícil conseguir personal de trabajo. Y me garantiza que el abono me llega a la planta en el día que es. Tiene la comida necesaria para producir más cantidad de cacao que es lo que buscamos. Y finalmente estamos viendo los resultados. Bueno, como pueden ver aquí, el sistema de riego es muy sencillo. Está conectado a los tanques. La motobomba absorbe el agua del tanque, lo pasa por los filtros. De los filtros se toma el abono de la caneca de mil litros y está marcado por cantidades, por lote. Se abre el Venturi, se manda el abono para el primer lote, se cierra ese lote, se abre el segundo y así sucesivamente hasta terminar el ciclo completo del abonamiento. Esto no es un juego, es un sistema que está diseñado por una persona que nos asiste en la nutrición del cacao y hay que hacer una premezcla de los abonos. Se prepara en una caneca de 200, se mezcla, se mete la de mil y ya cuando tenemos toda la mezcla completa, mandamos el abono por el vertiriego. Se pueden preparar diferentes mezclas dependiendo el tamaño del árbol, se prepara para floración, se prepara para llenado de fruto, podemos también mandar pesticidas, si la planta lo requiere. Casi que todo se maneja por este sistema, que es muy sencillo. Educar a la gente en el manejo del riego no es fácil, esto no se maneja con computadora, esto se maneja con un papelito, con los nombres de los productos y las cantidades. Entonces, ¿qué pasa? El día que se va a hacer el riego, venimos tres personas y supervisamos todo el proceso. Peso de abono, mezcla, premezcla, producto por producto, porque ellos tienen un orden que hay que seguir rigurosamente para que tenga su mayor efectividad posible. Con esto hemos ido cambiando la cultura del abonamiento y ya la gente que trabaja con nosotros está consciente de que hay que hacerlo de esa manera y se nos agilizan y facilitan las cosas para llegar a obtener el mayor beneficio del cacao. Para abonar normalmente esos 20.000 árboles de cacao de la manera tradicional, que sería con un abono granulado, yo necesitaría alrededor de unas 15 personas y me demoraría una semana completa. Hoy necesito dos personas y abono en tres horas y media. La diferencia en costos de mano de obra y costos de abono ha significado para nosotros un ahorro bastante sustancial y estamos muy satisfechos con los resultados. Este riego para nosotros ha sido de gran ayuda ya que nos agilizó el trabajo, nos redujo la mano de obra y además de eso, en las épocas de verano cuando no hay lluvia utilizamos el riego como riego como tal. Si no hay agua, el cacao necesita sus 80 milímetros de agua al mes para que dé su mejor rendimiento y aquí lo tenemos. En ese momento cuando no hay agua, no hay lluvia, ¿para qué utilizamos esto? Para que nos dé el rendimiento que él necesita. Si no tuviéramos la lluvia, entonces no tendríamos la floración, no tendríamos el crecimiento de los pepinos del cacao, de sus mazorcas y ahora está optimizado al 100%. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Semilla de sandía híbrida Canaguay, distribuida por Semillas Arroyave. Embriobra Fib, biotecnología bovina para el occidente colombiano. Inamec, industria agrícola metalmecánica, línea completa de implementos para su tractor, líder en optimización agrícola e industrial, pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. No sufra en las épocas de invierno o verano. Siembre maíz forrajero ATL 200, con más contenido de forraje, altos niveles de proteína y mayor nivel de azúcares. Dele alimento de alta calidad a sus animales. Siembre ATL 200, el maíz forrajero de Tropical Sea. Definitivamente el departamento del Quindío es una zona que va en proceso de valorización. Las tierras están cogiendo muy buenos precios. El gran castigado cuando eso sucede es el agricultor, el productor agropecuario. ¿Por qué? Porque todos los días tiene unos retos más grandes que es cómo produzco y qué tanto tengo invertido. Entonces se escasea la mano de obra, se encarecen los servicios públicos, se encarecen los impuestos y la finca no crece. Es decir, la finca sigue con su mismo modelo productivo. Tenemos que empezar a buscar cómo hacemos ese cambio productivo para que nuestra finca siga siendo cada vez más competitiva desde el punto de vista económico, siga generando calidad de vida para los pobladores y sus empleados, pero sobre todo siga siendo un negocio rentable y que perdure en el tiempo. Amigos del campo, por fin llegamos al sitio de fermentación del cacao. Después de año y medio de cultivo, ya están entrando las primeras mazorcas al sitio de fermentación. Les voy a contar en qué consiste este proceso, que es donde realmente a esa pepa de cacao le aparece el sabor a chocolate. Es en este proceso de fermentación. Nosotros recolectamos las mazorcas en el campo, las quebramos, las colocamos en estas canastillas y las traemos a este sitio para que drene la miel. Aquí las dejamos de un día para otro. Ellas llegan a las 5 o 6 de la tarde en el remolque con el tractor y se ponen en este sitio, en estas estivas, para que drene la miel. Al día siguiente, nosotros empacamos estas canastillas en estos costales de fique. Deben ser de fique, deben ser de fibra natural, no plástica. Los empacamos en esas estopas y las acomodamos al 2, al 3 o al 4, dependiendo del volumen de recolección. Y lo tapamos con plástico bien hermético. ¿Con qué fin? Con que se inicie el proceso de fermentación anaeróbica, que no tiene aire, que no tiene aire, bien tapadito, porque después viene la fermentación aeróbica, que es en presencia de aire. Ahí, en ese proceso, es donde se empiezan a formar la teoromina y todas estas sustancias que tiene la almendra de cacao, que nos va a dar mañana el sabor fino de aroma o el sabor ácido y astringente, dependiendo de esta fermentación. El manual dice que son 3 días, que son 4 días, que son 5 días, pero nosotros, en cada finca, tenemos que hacer el ensayo de cuántos días aquí en Paraná se necesitan para que estas almendras tengan el punto de fermentación adecuado para poderlas llevar posteriormente al secadero. Aquí, a los 7 días, nos está dando el punto de fermentación óptimo. 7 días, ponemos los bultos de fique tapaditos con plástico a las 7 de la mañana, al otro día, a las 7 de la mañana, destapamos, los volteamos y los volvemos a tapar. Así, por 7 días. Al séptimo día, destapamos y ya las podemos llevar al secadero. después de la fermentación que lo llevemos al secadero, ¿cuál es la capacidad que nosotros tenemos de secado? Se habla de una arroba por metro cuadrado, 12 kilos y medio por metro cuadrado. Esa es la capacidad que tenemos. Nosotros aquí, a la parte de atrás, tenemos un secadero con una capacidad de 2.000 kilos, de 160 arrobas en 3, 4 días. Estamos secando 2 toneladas. Entonces, nosotros tenemos una muy buena capacidad de secado, tenemos una muy buena capacidad de fermentación. Estamos esperando que los lotes de cacao entren a plena producción para poder empezar a que esto funcione como debe funcionar. Estamos en el proceso de secado después de la fermentación. Nosotros traemos estas almendras a este secadero, a este secadero, buscando que estas almendras que vienen con un 50% de humedad, bajen al 7. Nosotros en café manejamos el 11 y en café era muy distinto porque usted podía trillar el café y con el color de la almendra le daba si estaba en el 11 o en el 12 con buen ojo. Estas almendras para un 7% a tacto y a ojo es bien difícil. Entonces, es indispensable tener un medidor de humedad. La Yondir tiene un medidor de humedad que es el estándar, es el estándar nuestro, se destapa, se mete en las pepas, se prende y él le marca automáticamente qué humedad tiene este material. Es del 7%, 7% de humedad es lo que tenemos que buscar en estas almendras. nosotros hacemos una prueba de quebrarla, de rajarla y ella tiene que mostrarnos por dentro el estado de humedad que tiene. Esta está a punto de ser recolectada pero tenemos que medirla con el calibrador. Si nosotros sacamos unas almendras de cacao por encima del 7%, del 7, 5, del 8%, tenemos el riesgo de que al empacarlas le dé hongo. Él es muy susceptible al hongo y eso ya da mala calidad y eso da menor valor. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de granos con hongo. Usted puede ver que hay unas que tienen un color verde, un color blanco, son almendras que pueden estar pecando de hongo. Nos tenemos que cuidar de eso. tenemos este secadero que nosotros tenemos una capacidad de una roba por un metro cuadrado. Ustedes lo pueden ver, aquí tenemos la capacidad de secado suficiente para la cosecha de esta finca. Aquí está el termómetro marcando por encima de 60 grados. Tenemos la tobera del secadero, tenemos la tobera por donde sale el aire húmedo. El aire húmedo asciende y sale por la tobera y le saca la humedad a este grano. Entonces nosotros aquí en Paraná estamos secando entre 3 y 4 días. Bajamos al 7% de humedad. Eso nos da nosotros una garantía de que estamos en una época de invierno y nosotros estamos secando en 4 días. Eso es muy importante. Entonces nosotros en julio, julio y agosto, donde estamos en época de verano, nosotros vamos a trabajar en 2 días, en 3 días estamos sacando la cosecha. Entonces no tenemos problema de capacidad de secado, no tenemos problema de sitio de fermentación y estamos esperando que la plantación entre en plena producción para ver este negocio cómo es que funciona. Anímense amigos cacao cultores, anímense amigos cultivadores de cacao del departamento del Quindío, tenemos zonas óptimas, tenemos la zona baja marginal de café óptima para cacao. Es una buena inversión, es un cultivo a largo plazo y eso nos está dando a nosotros mucha tranquilidad. Es un cultivo permanente, es un cultivo que tiene asociación con banano o con plátano y eso son ingresos rentables para el establecimiento del cultivo. Bueno amigos, hasta la viente y si ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe, ingrese a nuestros medios virtuales al portal www.elmundodelcampo.tv búsquenos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos esos sistemas modernos para que no se pierdan los contenidos del mundo del campo a cualquier hora del día o la noche en cualquier parte de este planeta. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Amigo agricultor y ganadero, empresario, permítanos presentarles esta herramienta de trabajo que le permitirá a usted disfrutar, mirar o recorrer su finca, su empresa de una manera más segura y confiable. Evite riesgos si tiene problemas de salud o algo, esta es la solución. Además, de ser una herramienta de trabajo le permite en un momento determinado transportar sal, abono, etcétera, para que aproveche su recorrido. Adicional a esto también, puede llevar al lado al administrador e ir analizando cómo está su negocio, cómo está su empresa. También, es una herramienta que es de doble servicio porque puede invitar a sus seres más queridos, sus hijos, a que disfruten, vayan a visitar la finca y recórrala a través de este aparato. Permítanos poderlo atender y ofrecer, aquí le tenemos la solución que usted necesita. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo en Tamara Casanare. Compre guadañadoras Shindaigua, durabilidad, potencia y servicio postventa para trabajo profesional y pesado. Shindaigua, primeras en arrancar, últimas en parar, calidad garantizada. Shindaigua, orgullosamente japonés. El cacao es una alternativa productiva muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene un sustituto químico. No existe en el planeta una sustancia que reemplace al cacao como si le existe en muchos otros productos y esto ha hecho que salgan del mercado o simplemente que ya no haya mucha demanda y entonces se castiga la oferta. El cultivo del cacao fue tradicionalmente tenido en esta región. Nuestros ancestros habían cultivado cacao, nuestros pobladores actuales ya no saben cultivar cacao entonces el proceso es prácticamente empezar de cero. Desarrollando un modelo donde podamos tener altísima producción por el costo de la tierra es diferente a un costo de la tierra en Tebaida, Quindío que en el Putumayo o en el Guaviare o en el Pacífico o en los Llanos Orientales. Entonces teniendo todos esos factores en cuenta tenemos que tener plantas que tengan genéticamente mucho que entregarnos pero nosotros como administradores tenemos que entregarle todo lo que ella necesita para que ella exprese genéticamente todo su potencial productivo. Bueno señores estamos ahora en la recolección de las mazorcas de cacao. Primero que todo cuando traigamos las mazorcas a estos arrumes hacemos la separación entre las enfermas y las sanas. Allá tenemos Fitoptera y posiblemente monilia no se puede definir directamente decir que ahora tenemos monilia porque el Fitoptera cuando está avanzado también tiene esa coloración blanca. Esas mazorcas habrá algunas que tengan las almendras buenas pero no podemos correr el riesgo de contaminar la canastilla donde tenemos las mazorcas de buena calidad. Segundo la mazorca debe cortarse en el árbol lo más cerquita a la base del fruto que nos quede un taquito que nos quede un poquito en el tallo porque el cojín floral del cacao él vuelve a producir alrededor otras flores. Entonces si nosotros lo cortamos muy a ras de pronto lastimamos el cojín floral. Cuando tengamos las mazorcas vamos a organizar la forma de abrirlas. La mazorca como uno la ve no parece nada pero ella es un ovario fecundado y desarrollado y usted le ve las aristas esos son partes de la placenta adentro. Si usted quiebra la mazorca en la mitad la placenta que está pegada de aquí para abajo se me va a la canastilla. Entonces la recomendación es quebrarla lo más cerca a la base no a la punta sino a la base cuando usted la quiebra cuando usted la quiebra como está haciendo el señor acá me sale toda la placenta con las almendras de cacao entonces el que la va a sacar deja la placenta pegada en la cáscara deja la placenta pegada en la cáscara porque esta nos hace un efecto negativo en la fermentación cuando lo tengamos en el sitio de fermentación en la casa esa es la forma de sacar las almendras de la mazorca los sistemas para quebrar la mazorca en todo el país son distintos hay personas muy hábiles que con el machete de filo en el aire quiebran la mazorca pero generalmente tenemos cortes en la mano entonces aquí terminantemente prohibido el machete alguien dijo con un garrote quebramos la mazorca y le sacamos las almendras pudimos ver que con el garrote si se quiebra la mazorca pero separar las almendras de la placenta es muy dificultoso se sugiere se sugiere clavar ese machete en ese tronco con el filo hacia abajo para que él con el lomo quiebre cerca la base y obtenga una extracción de esta naturaleza nosotros estamos asegurándole al operario que no tiene el filo por ningún lado el filo está sobre el tronco él está trabajando sobre el lomo como puede ser el machete puede ser un ángulo si nosotros a ese tronquito le clavamos un ángulo en el ángulo obtenemos el mismo efecto de quiebre aquí cerca la base para que pueda salir como ustedes están observando cuando nosotros hacemos la separación de las mazorcas buenas y las enfermas el grado de enfermedad de la mazorca le dice si sirve o no sirve todo lo que estamos viendo allá es para enterrar don Jaime tiene que hacer un hueco y enterrar esas mazorcas ojalá afuera del cultivo porque es que ahí está la fitóptora otra cosa que me está diciendo a mí en el cultivo es que yo tengo un índice muy alto de fitóptora nosotros tenemos que entrar a hacer un control en las frutas antes de cosecha precosecha tenemos que empezar a fumigar todas estas mazorcas que tenemos con un preventivo para fitóptora para que no tengamos estos niveles buscamos en el potrero de la vaca y enterramos ese material para que no yo sigo insistiendo no me dejen las cáscaras en el lote yo he visto que me están quebrando y me están dejando las cáscaras en el lote eso es foco de contaminación de enfermedades hagamos con eso un compost no nos cuesta nada eso se echan en unas estopas y en el remolque y para la compostera y allá le ayudamos con EM con cal con otras cosas y descomponemos eso para que no quede aquí en el lote las marcas más representativas en producción de semillas maquinaria insumos agrícolas equipos y ganadería de primer nivel estarán en Agrochopajonales 2018 participe en la feria dinámica y especializada del sector agropecuario del 15 al 17 de febrero de 2018 en Ibagué Acuapozos perforación de pozos profundos de agua a su alcance alambres plásticos lisos y de púas Farmer Casatoro John Deere presenta su tractor 5090E el dueño del campo estamos en un lote de renovación como hemos tenido tan buena respuesta del cultivo en los otros lotes el desarrollo ha sido extraordinario entonces empezamos ya a hacer sustitución de cultivo esto era un mandarino arrayano sobre Fly Dragon era bonito de muy buena producción pero de baja rentabilidad entonces se tomó la decisión de hacer la siembra de cacao en este lote ¿qué se hace primero? se erradica el cultivo anterior se siembra el banano este banano está sembrado a 3x3 cuando ya alcanza una altura de casi un metro entonces empezamos a hacer el control de malezas para hacer el trazo el hallado y la siembra del material de cacao para mí ha sido muy placentero y muy agradable tener la noticia de que el material que vamos a sembrar es un material corpoica es un material fino de aroma es una es una es una es un aporte a que vamos a mejorar nosotros nuestras calidades vamos a defender lo nuestro este es un teobroma corpoica la suiza 01 este CS 01 aquí tenemos para este lote mil árboles tenemos una hectárea y tenemos mil de banano como les comenté anteriormente con el primer racimo de este banano libramos esta planta y libramos el árbol de cacao con el primer racimo o sea que nosotros estamos teniendo una recuperación de la inversión muy rápida con este lote nos vamos a demostrar que con el manejo agronómico con la tecnología aplicada al resto de la finca podemos con estos materiales nuestros finos y aroma estar hablando de dos y media a tres toneladas por hectárea ese es el reto que tenemos con estos mil árboles en esta finca porque eso es lo que tenemos que entrar a demostrarnos nosotros para definitivamente acomodarnos a la escuela de fino y aroma no solamente de altas producciones sino pensando en mañana pensando en calidad mañana nos van a pagar calidad esto es un cultivo de largo tiempo esto es un cultivo permanente nosotros tenemos que medio adivinar que va a pasar dentro de 10 años con la cacao cultura colombiana vamos a ver si nosotros somos finos y aroma o nosotros somos industriales esa es la filosofía de donde nos matriculamos yo tengo 20 mil de CSN 51 en esta finca y acaban de llegar mil de teobroma corpóica la suiza la tarea y la meta es que este material iguale o al menos se le acerque mucho a la producción del clonelite CSN 51 bueno tenemos aquí la presencia de este árbol que se llama cedro rosado de la India este cedro es tan precoz como el cacao que estamos sembrando este árbol tiene un año y ustedes pueden ver el tamaño el diámetro que tiene la altura este es un árbol que la literatura lo define como una madera fina 10 años para el primer corte se le hace el primer corte y se deja la soca otros 10 años para el segundo corte y otros 10 años para el tercer corte esto es una esto es una economía a largo plazo tenemos el cacao a mediano plazo y tenemos el banano a corto plazo nosotros en esta hectárea tenemos tres fuentes de ingreso sin ningún problema y un retorno de la inversión más rápido de cualquier otro cultivo amigo ganadero amigo agricultor lo invitamos a que de acerque almacenen su agro somos distribuidores para el caquetá de semilla de maíz y sorgo forrajero recuerde almacén insuagro y tropical sis su aliado en el campo semillas tropicales de maíz y sorgo importadas por tropical sis para la producción de silo y grano tropical sis e insuagro su aliado en el campo vacas lecheras de alta producción para clima cálido ganadería dilcons los expertos en producción usamos belamil aquí siempre usamos belamil yo recomiendo belamil en mis vacas uso belamil belamil use belamil el reconstituyente de siempre arietes de practiagro cero costo no más gasolina diésel o energía arietes de practiagro agua gratis 24 horas al día semilla de sandía híbrida esmeralda distribuida por semillas arroyave bueno amigos televidente no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito 4 y 20 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional rc en nuestra tele acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país de nuestro país